El presidente Barack Obama es el anfitrión de su cuarta y última cumbre sobre seguridad nuclear aquí en Washington este jueves y viernes, cuando la Casa Blanca dice que hay toneladas de material nuclear potencialmente accesible a grupos terroristas. En el marco del encuentro, el presidente Barack Obama se reunió con su homóloga de Corea del Sur y el primer ministro de Japón para discutir la amenaza nuclear que representa Corea del Norte. Estamos unidos en nuestros esfuerzos para disuadir y defendernos de las provocaciones de Corea del Norte. Sabemos que nuestra seguridad está vinculada y que tenemos que trabajar juntos para responder a ese desafío. Pero el enfoque principal de este encuentro multinacional es el terrorismo nuclear, ante el creciente temor de que los materiales necesarios para fabricar un arma atómica puedan caer en manos de grupos como el Estado Islámico. Al final de esta cumbre de seguridad nuclear, va a haber un enfoque internacional sobre las medidas adicionales que se deben tomar a la luz de la terrible tragedia que tuvo lugar en Bruselas. Vanessa Noemann, experta en seguridad y terrorismo, asegura que la amenaza de que el Estado Islámico lance un ataque con armas nucleares es real. Ellos han controlado territorio de Siria, que son bases militares, Irak, bases militares y hospitales y universidades que tienen material nuclear. Francamente, me sorprende a mí y le sorprende a mucha gente que no hayamos visto una bomba sucia aún. ¿Qué ha pasado? Porque tienen el material. Noemann le apunta a que el grupo terrorista todavía no cuenta con la pericia para maniobrar dicho material. No ha podido transportarlo, no sabe de repente manipularlo porque no es tan sencillo como todo el mundo cree. Ni siquiera una bomba sucia es aparentemente un poquito complicado. El mandatario estadounidense lanzó las cumbres nucleares durante un discurso en 2009 en Praga cuando hizo un llamado a un mundo libre de armas nucleares. Desde Washington, informó Angélica Herrera de La Voz de América. Gracias. Gracias.